¡Vamos a iniciar con una cumbia directamente desde Chinatla, Puebla! ¡Un tema nuevo, disco nuevo! ¡Tema de estreno! ¡Una exclusiva con el emigrante! ¡Esta es la frecuencia de JJ.8 TV! ¡Vamos a iniciar con la gaita de Chucho! ¡Comenzamos! ¡Vamos a iniciar! ¡Monito, monito, 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 monito! ¡El emigrante latino! ¡Venga en la cumbia! ¡Ándele, ándele! ¡El emigrante latino! ¡Vamos a iniciar Centro Comercial La Falluca! ¡Producciones El Sabrosito de Patele Largos! ¡Comenzamos con la gaita de Chucho! ¡Desde Chinatla, Puebla! ¡El emigrante latino! ¡Ladies Sonidera TV! ¡En la banda que nos acompaña! ¡Diablito Sonidero TV! ¡Javi TV! ¡Mi compadre El Pollito Barbosa! ¡Ándele! ¡Corazón de cumbia! ¡Mi compadre Ariel! ¡Y toda la banda de YouTube era que nos acompaña arrancamos! ¡El emigrante latino! ¡Iniciamos! ¡Monito, monito, monito, monito! ¡Vamos a bailar! ¡Ya llegó la tropa del infierno! ¡El satán El Raider y el abuelo mi canal Copetes! ¡Esta noche el cabaña se llama mi canal El Quick! ¡A que le pito hoy el famoso Tyson Boyo! ¡El moicano, la famosa, ve que la famosa ya aquí contigo mi grande! ¡En la igrante latino! ¡Vamos a iniciar muy buenas noches! ¡Bienvenidos! ¡Ya venimos, ya llegamos desde todos los chacos! ¡La sala nos reportamos! ¡El famoso chacos canalosos y el cabaño Modi! ¡Mi compadre! ¡Mi canal, el alejón, mi callao y el ojo! ¡El famoso caco y agentes del sonido! ¡Renegado contigo mi grande! ¡Un, dos, tres! ¡Ese es mi gran pedaño! ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! ¡Para mi compadre! ¡El famoso moreno de Zabaleta! ¡Y los chinos de Zabaleta! ¡Mari Martínez presente! ¡Echo pibis y todos los chuelos del ando! ¡Eriñas y clavijeros! ¡Los primos de la ocho! ¡Toda la banda Mercado de la Unión! ¡Andele! ¡El Moreno de la Guardia, el brother de parte del BOTIS! ¡Y el famoso disco del negro! ¡Mi compadre! ¡Y todo la chacos guardia! ¡Oh! ¡Vamos a iniciar! ¡Ese timo poderoso chuponcito los angelitos de la noche! ¡Mi chiquita Marcia y la chica cumbia en vera! ¡Esa noche para José Romero la beba sonidena! ¡Trini Salones del Sabón y famoso Chimo Mix! ¡Añi García la banda presente contigo mi grande! ¡Chucho Ponce! ¡Cumbia, cumbia, cumbia la gaita de Chucho! ¡Un tema de estreno, tema exclusivo! ¡Contigo, emigrante latino de San Francisco! ¡El emigrante latino! ¡Esa noche aquí en La Payuca! ¡Para los oaxacos, el Mercado Zapata y el famoso Cotis! ¡Ese Cotis Nayo y el famoso Cuasi! ¡Mi compadre Popes, el canal del Cuacho! ¡Contigo! ¡Mi compadre Sonido Macia! ¡Chucho! ¡Trendas de Chonaca, la linda Yesi, huagan los perros de mal! ¡La abuerita Alexandra, su pequeño Aitani! ¡Mi compadre Cheque, mi compadre Fer! ¡Los cágalos del Sabor del Diego, su amor, vale y precioso! ¡Matías! ¡La banda de Chapultepec, la famosa Bichota, la Ruta del Sabor! ¡Mi compadre Padrino, los griegos de la Quinta y Choco Producciones! ¡El emigrante latino! ¡Ya llegó mi hermosa Marillolis! ¡Samón el Javis! ¡Los elegantes del Parral, la zona centro! ¡Ostigo, emigrante, dice! ¡El emigrante latino! ¡El bajo! ¡El bajo! ¡Ese tema para Pindoles, Locos del Sabor! ¡El famoso Pirata, Jorge, Jordán y el famoso Ryan Dachi! ¡Gordo, zorra, mellaco, cierre, emigrante! ¡El emigrante latino! ¡Ese chuponcito, felinos de la noche, la chica cumbiambera! ¡Ese cuacho, cubos y la banda! ¡Niños Kinder, choquis y los famosos niños suíces! ¡Ostigo, emigrante, dice! ¡El emigrante latino! ¡Ándele para mis compadres, púas! ¡Ese tema para la banda de la calle Puebla Sur! ¡El cerro del Marqués! ¡El despachas y los chamacos locos de Volcán! ¡Es mi canal de Pansón! ¡El RDC de Chonaca y el famoso Patachín! ¡La famosa güera de los Patergatos! ¡Y la banda! ¡Que la zona poniente conmigo, mi grande! ¡El emigrante latino! ¡Estamos iniciando, caretano! ¡Buenas noches, todos los chocos! ¡Escandalosos desde los chocos! ¡La escala, el caballo! ¡Mi compadre, el Alex, toda la banda presenta contigo! ¡Este tema para el callado! ¡El famoso loco y el famoso David y el Mores! ¡Peña Berito! ¡La banda! ¡El sonido renegado desde la escalita, la bella contigo siempre! ¡Ahí le va, ahí le va, ahí le va! ¡Ahí le va la cumbia, escúchala! ¡Este tema, mi hermosa Moni Herrera! ¡Y toda la banda desde el Barrio de Casol, la gente de San Pedrito, Cholula! ¡El emigrante latino! ¡Oye, lo baila, lo gozalo! ¡La banda de San Don Tomás Chauca! ¡Todos los perros sin frenos! ¡Ese güero en el Gabacho, la banda de Guatemala y el Chameco! ¡Y mi canal, el Wesker! ¡Los Amis Yeska! ¡Contigo, mi grande, la banda con cara! ¡Mi canal, el Perea! ¡El emigrante latino! ¡Y los años de Guanala, la familia, Cuauhtémar, 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 Cuauhtémar ¡El Javi Cuauhtémar y todo lo sube, me verá de juicio! ¡El emigrante latino! ¡El rapado de Chupi, banda Catepec! ¡Este género! ¡Este tema, mi hermosa, el salto a la gente de Guamomol, con la sala! ¡El famoso potro, los desconocidos, trece! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡Contigo, emigrante! ¡Iniciamos el día de hoy, el tema que nos dijo! ¡La gaita de Chucho! Suscríbete Suscríbete a mi canal J.O.T.V.